Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices, emocionados y muy honrados de tener en el estudio a este humano nacido en Veracruz, periodista, dibujante, cafetero, cantante, crítico, cuestionador, animador, analista, ganador del premio Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nacional de Periodismo, cinéfilo, padre de familia, caricaturista, monero, humorista, mezcalero, chamuco, el señor rapé. Ya se te está olvidando lo de mezcalero, ¿eh? ¿Cómo estás, rapé? Bien, ¿y tú? Muy bien, neta qué gusto estar aquí platicando contigo. Igualmente, hermano, después de tantos años. Dime, ¿cómo estás ahorita? Bien, creo que bien, trabajando, ocupado, preocupado, como siempre, como desde hace 25 años casi, haciendo home office. Ya pasamos por el COVID, nos dio a mediados de diciembre, entonces ahorita estamos a toda madre y ocupados con el nuevo programa del Chamuco TV, la nueva temporada, la séptima temporada, haciendo cartoncito desde hace ya casi 14 años en milenio, cumplo en abril, cumplo 14 años en milenio, diario, de cinco cartones a la semana, desde 2007 y bien, tranquilo, mucho más tranquilo que hace cinco años. Mucho más tranquilo, ¿en qué sentido? Pues como más entretenido o más consciente, como más a gusto, me estreso menos que antes haciendo mi cartón. Creo que he aprendido un poquito más de cómo ver las cosas y cómo esperarme más. Soy menos reaccionario, estoy convencido de que antes era así, me desesperaba y quería decir las cosas primero que todos. Y no, ahora creo que he aprendido mucho de mis colegas, de Hernández, de Elguera, sobre todo de Elio, cada vez que platico con él, Elio Flores, el gran caricaturista de Elio Flores. Platico mucho con ellos, el programa me ha acercado mucho con ellos y me ha enseñado a estar mucho más presente, menos estresado, mucho más tranquilo. Hay días en que no es imposible evitarlo y estás ahí sacándote los últimos pelos que me quedan. Pero es normal, es tratar de encontrar la lectura adecuada del cartón diario. Muy contento, la verdad, muy tranquilo. ¿Qué te preocupa? Ya me dijiste qué te ocupa, ¿qué te preocupa? Pues la situación diaria, la situación del país, el asunto de la pandemia, la administración pública. Me preocupa que la gente crea en tantas fake news. Me parece normal en esta época que se estén generando, porque es el año electoral, porque hay mucha gente muy enojada, porque no tiene el monopolio de la palabra, como antes. Me preocupa que las pocas voces que están surgiendo, algunas, no estén al nivel de las circunstancias. Veo mucha lumbrera, pero no veo mucha esencia. Pero pues ese es el caminito, o sea, ¿qué te digo? Me parece que hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, ¿no? Y yo desde la pequeña trinchera que es el cartón, pues hago lo que puedo. Se me quedó muy grabada cuando te conocí esta frase que dijiste de La caricatura no informa, sino fomenta una opinión, forma una opinión, forma una postura. ¿Dónde estamos ahorita en ese pensamiento? Siguiendo trabajando, seguimos trabajando por formar mi propia opinión. Esa se sigue construyendo diariamente y la vas construyendo con mucha información, con cada vez más información, con el ángulo de otro colega, el ángulo de la gente que respetas, el ángulo de los jóvenes, ver lo que está en los hechos, ver lo que está en proyectos, ves cómo se va formando. Esa frase no tanto es mía, si no la cité es más de Monsiváis, que el caricaturista más que informar, forma, es una opinión, el punto de vista. Y es alguien a quien yo creo que nadie puede dejar de lado que se respeta mucho. Carlos Monsiváis también nos enseñó muchísimo a los caricaturistas a ver las cosas siempre desde un punto de vista irónico, el sarcasmo, pero con una puntualidad brutal. Yo lo que sigo viendo con los programas El Chamuco, o sea, cada vez que estamos ahí en el camerino, nos están maquillando, estamos esperando a que pasemos al set, cotorremos un chingo, es un desmadre, y luego ya nos ponemos serios, o sea, es muy divertido la verdad. Yo sigo aprendiendo, a mí me encanta seguir aprendiendo, y no solo de mis maestros, sino de mi propio hijo, de mi pareja, de lo que encuentro ahora con las redes sociales. He sido mucho más selectivo con lo que busco, con lo que sigo, con lo que leo. Estoy tratando de cuidar el frasco también, porque ya no es uno jovencito, entonces son un chingo de cosas por donde tienes que ver la manera de sobrevivir en este planeta, ¿no? No nada más el contenido, sino el frasco. ¿Cómo estás cuidando ahorita el frasco? Tratando de hacer ejercicio, tratando de estar en el peso adecuado, de no caer en las garras de alguna morbilidad, ¿no? Entonces es mejor, ya casi en mis 50 años, mejor vamos cuidándonos. Ahorita que mencionas el chamuco, que bueno, empezó como el chahuizle, ¿cuántos años tiene ya el proyecto? Acabo de cumplir el 14 de febrero, ¿cuántos? Y 14 años, 14 años de la segunda época. Desde la primera, esto empezó en el 96 y en el 94 empezó el chahuizle. Entonces el chahuizle, luego se transaron al Rius y al Fisgón y al Guera y entonces salió el chamuco y luego se descansaron de 2000 a 2006 y ya en la nueva época del chamuco. Que a mí no se me olvida esta imagen del chahuizle con Calzónzin, ¿no? La televisión, con esa crítica a la televisión, muy Sabludovsky en ese momento. O sea, creo que eso se sigue representando, ¿no? O sea, seguimos creo que aún peor sumidos en esa misma dialéctica. Pues mira, yo creo que sí han cambiado las cosas, ¿eh? Desde esa crítica específica que hizo Rius con Calzónzin, creo que sí han surgido nuevas voces, algunas pues igual de paleras a un sistema como lo hacía Sabludovsky. Que siguen diciendo, es una mañana muy soleada, ¿no? Creo que hay también algunas otras que se han ido al otro lado y también siguen diciendo, es una mañana muy soleada cuando las cosas no están así. Entonces, ahora con las nuevas plataformas, ¿no? En las redes sociales y el YouTube, ¿no? Creo que sí, en verdad, sí han salido algunas voces interesantes. Hay mucha basura y eso es lamentable. Hay mucha basura. Pero creo que hay muchas cosas que valen mucho la pena. Pero pues como todo, hay que ser selectivos, hay que saber elegir, hay que saber escuchar. Ahora ya se puede darle click, ¿no? Ya tienes que esperar, ah, el martes a las 8, pasa tal como antes con las series o alguna entrevista. No, ahora ya lo puedes revisar todo en el momento que quieras. El chiste es administrar el tiempo porque ahora la vorágine de información es tal, es tanta, que hay que tener cuidado, ¿no? De que no te aplaste la cascada. Entonces, sí ser mucho, mucho más selectivo, mucho más cuidadoso. Y sí lo veo, o sea, yo sí noto, ¿verdad? A las nuevas generaciones, pues sí, muy fastidiadas y muy hartas y se enajenan con algunas porquerías como TikTok. Pero que, bueno, pues algo le servirá. O sea, sí creo que sí hay muchas generaciones que, digo, muchas, muchas, muchas personas de las nuevas generaciones que sí se están informando. O sea, sí las conozco, sí las veo más informadas. Veo la generación de mi hijo de 18 años y creo que sí, sí, sí está un poco más enterado de lo que yo estaba enterado a su edad, ¿no? Como definitivamente en eso ayuda el internet, ¿no? Y las redes y todo eso. Eso es un hecho. ¿Cómo, justo ahorita que hablas de estas nuevas voces y, bueno, las nuevas generaciones, ¿cómo es ese proceso de selección o de nuevos talentos en el chamuco? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo vas viendo nuevas voces que vayan entrando, ¿sabes? El nuevo Elguera, el nuevo Rapel, el nuevo Rius, el nuevo Fisgón. Pues es muy curioso porque nosotros precisamente consumiendo las redes siempre surgen algún trazo. Eso nos pasó con Ana Karenina, una chava increíblemente talentosa. No está bien la palabra increíblemente. Muy talentosa, no tengo por qué, no tiene por qué ser increíble. Noten cómo a veces usamos palabras a lo pendejo. No, ella es brillante, dibuja padrísimo, usa ya las nuevas tecnologías para dibujar, se nota que dibuja de manera digital, pero tiene un discurso muy bien elaborado, muy bien diseñado, muy bien pensado, es absolutamente honesto y se nota. Entonces, en cuanto lo vimos dijimos, primero queremos entrevistarla, queremos conocerla. E inmediatamente al terminar la entrevista ya veníamos con esa chispista de invitarla a colaborar y desde entonces nos ha colaborado en la revista con unas páginas muy interesantes desde su punto de vista, desde su perspectiva de género y de vida, de tremendo. Entonces, se ha convertido ya en una colaboradora indispensable. Augusto Mora, por ejemplo, también es otro gran elemento, es un gran historietista que también ha demostrado eso, tesón, disciplina, constancia, calidad. Es un periodista gráfico, es nuestro gran ejemplar del periodismo dibujado que nosotros nos empeñamos en involucrar en la revista precisamente porque hay mucha información falsa y ahora necesitamos clarificar muchas cosas, aclarar muchas cosas, explicar muchas cosas y estamos convencidos que el dibujo es una gran herramienta. Nos lo enseñó el Ríos, el propio Ríos con sus libros, más de 120 libros. Lo hacía con un humor increíble, con una capacidad de investigación tremenda. Bueno, pues es lo que están haciendo los nuevos elementos. Augusto Mora, Acelo Ruiz, quien también es cineasta, hace documentales y ha sido nominado a Ariel y toda la cosa. Entonces, tenemos gente muy, muy, muy valiosa que está entendiendo cuál es la dinámica. Quizás no sean partidarios de hacer humor, pero sí son partidarios de explicar las cosas con dibujitos. Y creo que es indispensable. Te digo, todo el mundo ya se está ejerciendo un periodismo dibujado. No necesitas ser el Miguel Ángel ni nada por el estilo para dibujar. Simplemente necesitas tener ganas de dibujar, tener qué decir. La gran importancia de nuestro trabajo es que tengas muy claro que antes que dibujar, o de tal o cual modo, es que tengas muy claro que quieres decir algo. Y en el caminito, para tener la claridad de lo que quieres decir, tienes que definir cómo lo vas a decir. Y entonces ya puedes decidirte a hacerlo en animación, o hacerlo en fotomontajes, o hacerlo en caricatura, hacerlo en historieta, hacerlo, ¿sabes? O sea, es tener muy claro que tienes algo que decir. Y ese puede ser detonado porque estás indignado, porque estás encabronado, porque estás... Pero tienes algo que decir. Entonces define cómo lo quieres decir. Cómo lo que hacen ustedes aquí, ¿no? O sea, tienen algo que decir a través de otras voces, ¿no? O sea, es como esta entrevista. O sea, igual, ustedes son el vehículo para ese contenido. Y eso está fantástico. El chamuco es ese vehículo también. Y felices, pues, ¿no? Ahí en verdad, Berenice Rodríguez también está haciendo un análisis sociológico de la vida, los repartidores de personajes, ¿sabes? Que quizás a mucha gente no le importa, pues a ella le importa. Y cuando leemos su trabajo, nos damos cuenta de que, ah, no, sí nos debería de importar. Entonces es fantástico, mano. O sea, encontrar con que ya estamos viejitos nosotros y tenemos que pasar esta feta. Y para eso se necesita eso, encontrar disciplina, tesón, contenido. Y eso lo hemos encontrado en las redes sociales. Antes nosotros teníamos que agarrar y llenar nuestra carpetita e ir a tocar puertas como idiotas a todas las revistas y periódicos. Ahora no, la gente está demostrando en las redes, cuelgan su trabajo, ¿no? Con cierta constancia o una constancia tremenda, ¿no? Y están demostrando ahí que tienen todos esos ingredientes que son indispensables para que nosotros les dijamos, oye, ¿podemos platicar? ¿No? ¿No te gustaría estar aquí? Pagamos una miseria, pero estaría padre, ¿no? Entonces es en verdad bien bonito ver eso. Me parece fabuloso cómo se van llenando nuestras páginas de material cada vez más interesante, ¿no? Cada vez más la gente ya se tarda un poquito más en leer el chamuco. Antes te lo echabas en una sentada al baño. No, ahorita ya la gente ya le echa, ya, por lo menos en dos. Oye, dices justo decir algo. Me acuerdo que en este documental que hicimos hace cinco años, que fue una coproducción con la revista Santuiseña, con Ariadna Kompany y toda su compañía, estuvo increíble, mencionabas justo que te sentías indignado, ¿no? Y mencionabas cómo la caricatura era una herramienta para convencer, para persuadir, para burlarse del hijo de la chingada, para mover la conversación, ¿no? Y ahorita justo estás diciendo decir algo. Ahorita, ¿qué sientes que quieres decir? O sea, ¿dónde está Rapé que dice esto es lo que estoy diciendo? ¿Sigues diciendo lo mismo? ¿Te sigues sintiendo indignado? Sí, no, por supuesto. Hay mucha gente que cree que porque simpatizamos con la 4T, cree que ya no vamos a ser críticos. Y no, sí, sí. O sea, bueno, Rapé sigue siendo crítico. Los colegas siguen siendo críticos. Entonces, podemos tener absoluta seguridad de que no son lo mismo, pero hay errores, ¿no? Hay algunas hipocresías por ahí, ¿no? Sobre todo ahora con Morena, con esos candidatos que están encumbrando. Pues yo voy a seguir criticando desde mi punto de vista. No tengo ninguna otra necesidad más que seguir haciendo lo que me gustó hacer desde el principio, que es hacer caricatura y criticar lo que me parece criticable. Nada más. O sea, eso me indigna a mí. Bueno, entonces, yo lo firmo, ¿no? No lo firma nadie más. No soy ilustrador del punto de vista de nadie más que el mío. Más que el mío. Así que, pues así seguimos. Seguimos trabajando. Y, bueno, trato de convencer a los que están al lado de mí de lo mismo. O sea, creo que eso es lo que debe de hacerse en la caricatura. No me gusta el chiste fácil. No me gusta ya reaccionar rápidamente, sino pensármela más despacio. No me gusta burlarme de las víctimas. Nunca me ha gustado burlarme de las víctimas. Aunque puedan tener conductas criticables, condenables, pero no. Creo que siempre es importante encontrar la causa, ¿no? O señalar a los culpables, a los victimarios, a los que no hicieron hace seis años, hace doce años, hace treinta años. No es vivir en el pasado. No, es reconocer la autoría de la situación actual y señalarla y que no se olvide porque siguen impunes. Entonces, esa impunidad es la que se tiene que seguir señalando. Es ese desmantelamiento el que se debe de seguir señalando, recordando. Por supuesto que hay muchas cosas que señalar actualmente que no se están haciendo correctamente, pero muchas de las consecuencias que estamos viviendo son precisamente por todo ese desdén, ese desmantelamiento, esa vendimia, ¿sabes? Entonces, todo ese sistema neoliberal, aunque no les gusten a muchos de mis compañeros, amigos economistas, existe el neoliberalismo, es el que le ha dado al traste a este planeta, lo estamos viendo ahorita con esta emergencia sanitaria mundial. Se ha notado, ha brotado hasta en el primer mundo, cómo es que no se ha cuidado lo más elemental, que es la salud, que es la alimentación, que es, ¿sabes? Todo esto es indispensable. Bueno, entonces ahora sí, vamos a entender que somos una comunidad mundial y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Eso me parece vital. Que una cosa es no vivir en el pasado, otra es no tener memoria, ¿no? Una cosa que nos pasa es que tenemos una memoria muy corta y por eso nos repiten los mismos mensajes, los mismos trucos, los mismos todo, ¿no? Nos redondean cosas, pero es la misma mierda. Exacto. Y esa memoria la tenemos que tener como súper presente. Exacto. Y reconocer en chinga, sí, en las nuevas voces o las que se están haciendo pasar por nuevas voces y que tienen atrás de ellos las viejas mañas, entonces sí hay que reconocer eso. Hay que estar muy presentes, muy presentes. La información es un bien común que nos ayuda a tomar decisiones. Si estás mal informado, tomas malas decisiones. En cualquier ámbito, en tu vida diaria, no estás enterado de cómo está el kilo de tortilla y por qué cuesta así la tortilla y por qué está así el dólar y por qué subió el pasaje y por qué todo es, toda esa información es indispensable. ¿Qué te estás metiendo en la boca? ¿Qué te estás untando? ¿Qué te estás inyectando? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué está entrando por tus ojos, tus oídos? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que estás comiendo, bebiendo? Hay que ser cada vez más inteligentes. O sea, no comerte lo primero que te dan. O sea, a ver, cuéntame cómo lo hiciste, ¿no? ¿De dónde salió la lechuga? O sea, no es por mamada, eso es simplemente te das cuenta cuando has viajado, te has dado cuenta que cuando compras algún tomate y de repente pasa en tu refrigerador un mes y no se ha echado a perder. Ay, cabrón, ¿por qué no se ha echado a perder mi pinche tomate? Algo anda mal ahí, ¿sabes? Entonces, si prefieres comprarle al vato que vende en el metro, ¿no? El tomate que sí se echa a perder. El tomate que sí se echa a perder. O sea, cómete el que sí se echa a perder en tres días, ¿no? Chingues. Es normal, es natural. Entonces, son un montón de cosas. Es información, la información es vital para seguir en este planeta. Si no, nos vamos a ir al carajo. Ahorita que mencionaste justo lo de la 4T y que me acuerdo de lo que justo decíamos ahorita, ¿dónde conectamos hace unos años en la impunidad, en estar indignados y demás? Ahorita que están estos, como tú dices que eres más afín, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo va? Incluso pasó esto de la caricatura, el tweet, borrar los tweets. ¿Qué pedo? Creo que hubo un error de percepción en algún lado por ahí y creyeron que porque somos cuates ya podían agarrarlo y colgarlo, ¿no? Y creyeron que con tener la elegancia de poner mi arroba y arrobarme en todos lados ya estaban cumpliendo con lo correcto. Y no, no fue lo correcto porque nunca me pidieron autorización. Yo soy, verdad, muy consciente de que si era indispensable este cambio de administración, creo que ya estábamos hasta el copete. Creo que el país no hubiera resistido otro sexenio con un PRI, con un MID, con una NAYA. Creo que ahí sí nos hubiéramos ido los catorrazos. Bueno, acaba de tomar, ahora esta es una nueva manera de ver las cosas, de administrar las cosas. No es fácil, hay un montón de inercia, es cierto, pero no por eso ya es cheque en blanco. No, no puede ser nada en cheque en blanco, no puede, siempre estamos, todos estamos a prueba, todos, todo el tiempo, ¿no? Y entonces con mis cartones yo he tratado de hacer ver que en lo que estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo. Es la primera vez en 20 años que yo puedo aplaudir, ¿no? Me aplaudí, con un cartón aplaudí prácticamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador a este país en la presidencia. Pero no por eso voy a permitir que se use un cartón mío, y mucho menos alterado, para decir que el presidente ya está curado. Me da mucho gusto que, en verdad, se haya recuperado, pero creo que el país no está como para haberlo celebrado de esa manera. Me pareció poco respetuoso, no solo porque alteraron un cartón o porque agarraron un cartón alterado, sino sobre todo para mucha gente que sí se las está viendo negras o de plano se murió, ¿no? Entonces creo que no es correcto, no es correcto. Hay que ser más prudentes, hay que tener una visión institucional de las redes sociales, de presidencia y de todas las instituciones de gobierno, de todos los funcionarios. Los funcionarios deben de dejar de tener tanto amorcito a su imagen, a sus fotos. Y, ah, sí, Roseréndira Sandoval, ¿no? ¿Sí se llama? Irma Eréndira Sandoval, perdón, con nombre y apellido. Me parece muy mal que salga con su foto al lado de lo que hizo. O sea, no, lo que nos importa es lo que se está haciendo, no su foto, no su foto. El periodista, el fotorreportero va y va a tomar la foto en el momento de que lo diga. Pero yo no como funcionario debo de poner mi foto y al lado, ah, lo que dije, ¿no? Y entonces la licenciada o el licenciado. No, a ver, hay que ser mucho más institucionales, hay que ser mucho más prudentes. Se necesita inteligencia institucional, madurez, salud emocional institucional. O sea, carajo, o sea, ¿qué pasó? Hay que ser, hay que tener, se necesita ahí un comité de inteligencia emocional del gobierno, de todos los gobiernos, de todos los partidos. O sea, no, es yo, la persona, la persona, la persona, la persona. No, o sea, así no vamos a llegar a ningún lado. O sea, todo es un querer, ganar, ganar, ganar. No, agua para su molino. No, señores, o sea, es trabajar, carajo, es trabajar, trabajar, trabajar. Y no me importa quién, o sea, tu nombre, me importa, ah, la Secretaría de la Fusión Pública, la Secretaría de Hacienda, ¿sabes? Secretaría de Gobernación, no la persona, perdón, o sea, es mi punto de vista. Dime, ¿qué es inteligencia institucional? Pues ser más prudentes, ser en ese sentido, ¿no? Tener menos el farolazo, el, ¿cómo se llama? El farol, ay, se me olvidó el nombre, los, 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 los. El flash. El flashazo, este, encumbrar el nombre, no, no, no es la persona, ¿no? No es el reflector, es la palabra que estaba buscando. No son los reflectores a la persona, son en todo caso la información y sin tanto bombo y platillo, de las acciones, o sea, es tu trabajo, es tu trabajo, pero parece que están buscando el aplauso. No, no es el aplauso lo que debes buscar, es, es que funcionen las cosas, ¿no? Y bueno, si tienes que informar, pero no lo están haciendo de manera, de manera inteligente, lo están haciendo de manera que quieren el aplauso y eso no es correcto. ¿Crees que ahorita hay inteligencia emocional en comparación a hace unos años? Hay, hay un poquito más, pero no, nos falta mucho, o sea, sí, antes era, wow, este, veías a, a, a Enrique Peña Nieto, este, caminando, o sobre todo los comerciales que hacía Felipe Calderón y con música así de, este, muy patriótica y en cámara lenta y la bandera ondeando, este, no, 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 o sea, sí, sí, ya, ya, ya le bajaron un poquito a eso, pero todavía falta mucho por hacer. ¿Crees que alguna vez la ha habido? No sé, no, no, no estoy tan viejo como para saber si, creo que no, creo que no, o sea, a mí me da la impresión que no, pero no sé. No, pero, pero sí, sí creo que hay mandatarios en el mundo que han tenido menos, es, 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 mucho menos bling bling, ¿sabes? El maldito bling bling, o sea, eh, en verdad, creo que sí se debe de aprender. Ejemplo Mujica, ¿no? Puta, exacto, mira nada más, me acabas de dar en el clavo, o sea, sí se puede tener un, un perfil adecuado, coño, adecuado, este, sin tanto, exacto, pero es que la gente que está alrededor, en verdad, ahí están lamiendo patas y este, y echándole pétalos de rosa en el camino, señor presidente, señora funcionaria, secretaria, o sea, no, o sea, no, 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 no está padre, pues, o sea, a mí me da flojera, ¿no? O sea, igual habrá gente que le encanta eso y que sienta que todavía necesitan un rey, necesitan un rockstar, no, pues, este, creo que eso no le sirve, o sea, eso no funciona para lo que se necesita, no se necesita perder tiempo en eso, o sea, tiene que trabajar, punto, y dar, dar resultados. Ya te he escuchado antes mencionar esto, hablar sobre el neoliberalismo, y me encanta que ya lo mencionaste, a ver, entremos ahí un poco más en detalle, ¿qué es este neoliberalismo? Empecemos por ahí, definámoslo para quien nos escucha y dice, a ver, ¿qué es eso? Cuando al Estado le da, le da huevo a hacerse cargo de lo que tiene que hacer y se lo da al sector privado, en una parte, y el sector privado, como le vale madre a la gente, lo único que le interesa es ganar, 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 y crecer, 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 y estar en la bolsa y ser inmundamente millonarios. No le importa la salud, no le importa absolutamente para nada las personas, es el dinero. Entonces, se produce basura que te vas a comer y te la hacen pasar como saludable, te convencen de que compres un coche cada dos meses, o que te cambies el celular cada semana, por exagerar las cosas. Pero no es así, o sea, en verdad, es así de exagerado, o sea, consume, 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 entonces llenas de basura al planeta, muérete, me vale madre, o sea, pero tú, consúmeme, consúmeme sabritones, consúmeme bimbo, cómprame un coche, o sea, carajo, ¿y quién se va a poner a observar que nos está llevando el carajo por un sobre consumismo en este planeta? O sea, básicamente es eso, es que te valga madre el planeta, que te valga madre la gente, tú consume, hazme millonario y muérete. Pero antes de que te muera, hazme millonario, eso es, es lo que he aprendido en todos estos años de caricaturista. Básicamente, y es vomitivo que el Estado de cualquier país se haga de la vista gorda, o se haga pendejo, o se haga millonario también, porque llega la industria alimenticia y te dice, ay, tú cállate la boca y tú dile a Cofepris que me autorice esta basura que se van a comer los niños con este tigrito naranja o con el tigre chetos. ¿Sabes? Eso creo que es el neoliberalismo. Y que no me venga ningún economista a decirme que no, que no mame. Es verdad, o sea, es ensuciar el planeta y matar al ser humano, pero yo voy a ser millonario. Yo Chrysler, yo Bimbo, yo Zucaritas, yo Kimberly Clark, o sea. Que ahorita que mencionas eso, es increíble cómo traen ahorita todo este trip de los empaques, y decidieron quitarle los animalitos a los empaques, pero no cambian sus prácticas, no cambian, no hay nueva regulación, no hay nada, no hay nada. ¿Sabes? Mientras estos mensajes de cuida al planeta, de salud, de todo va sobre nosotros, en este eterno régimen de culpa en el que estamos sumidos, pero nadie regula las industrias que realmente contaminan el planeta día con día en cualquiera de sus presentaciones, y allí estamos todo el tiempo. Dijiste la palabra, sí se necesita regular, sí tienes la obligación de regular, porque a la industria privada le vale madre, al sector privado le vale madre. Ellos quieren ser millonarios, y cállate tú la boca, gobierno, porque yo voy a ser millonario. Entonces es, no me regules, o sea, porque yo quiero ser millonario, punto, 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 punto. Justo dices, no, ellos quieren ser millonarios, no me regules y demás, ahora, ok, ya entendimos que es el neoliberalismo, ¿cómo eso has visto que está vinculado y conectado a todo este trip pandémico en el que estamos sumidos ahorita? Pues, ¿cómo no? También pareciera que este virus, y eso que no soy conspiranoico, pero parece que también está diseñado para mandar al carajo a todo lo que está con muy bajas defensas, con estas morbilidades. Bueno, pues, alguna vez en la universidad me atreví a decir en un epílogo de una tesina en la UAM que puse, el hombre es un virus, por lo tanto será eliminado. Y mi maestra me acuerdo que casi me reprueba por ser un fatalista y la chingada, y, pues, ¿qué te digo? O sea, estamos viendo con esta situación de que creo que estamos ya, o sea, en la misma naturaleza nos está diciendo, te estás pasando de lanza, ya creo que es hora de una pequeña limpieza. ¿Me van a odiar por esto? Perdón, pero pues, no sé, es muy complicado ver todo esto. O sea, hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que tenemos que estar lo mejor alimentados posibles, posible, y hacer ejercicio, o sea, otra vez, estar bien informado para vivir, porque si no, pues, te lleva al carajo. O sea, abusamos ya de la comida a los animales, abusamos ya de la contaminación, abusamos, abusamos, abusamos. Entonces, hay un equilibrio, hay un equilibrio. Y si lo que pasó en 1918 con la gripe española, mal bautizada, fue también eso y las grandes muertes por la peste, las grandes epidemias, pues creo que es más o menos por ahí. O sea, es una limpieza que hace la misma naturaleza. Entonces, lo que nos queda muy en claro y que no se debe olvidar es que por culpa del neoliberalismo es que nos encontramos hoy muy enfermos, con diabetes, con hipertensión, ¿sabes? Que nos ha hecho muy débiles, muy débiles, a muy corta edad, muriéndonos de cáncer a muy poca edad por toda la basura que tiene la comida, enlatada, procesada, ultraprocesada. Todo eso creo que sí es lo que no debemos de olvidar. Qué bueno que ya se están dando unos primeritos pasos con el etiquetado aquí. Qué bueno que ya se está prestando atención, pero falta un chingo por hacer y faltan muchos países porque trabajen. Tenemos absolutamente olvidados lugares como Uganda. Mira lo que acaba de pasar, que gracias a ver, me enteré que el desmadre que pasó ahorita con las elecciones de un maldito dictador y que un rapero estaba a punto de quitarle la presidencia después de tantos años, ya tres décadas y media. Hay muchas cosas por hacer, muchas, muchas, muchas cosas por hacer y no olvidar que en muy buena medida el neoliberalismo le ha dado al traste a este planeta. Dices que hay gente que le molesta que digas eso, ¿no? Sí, puede haber gente muy sensible, como mi maestra de la universidad, que casi me reprueba por haber dicho eso. O sea, pero creo que sí es como de analizarlo un poquito de más afuera, ¿no? A ver, sí, estamos aquí al ras del suelo, estamos tú y yo aquí platicando con todos ellos, pero siempre es importante verlo un poquito más, perdón, a escala, ¿no? Así como de, a ver, aléjate y ve, trata de ver la película completa, la foto completa para que tengas más, más de dónde decir, ¿no? Más elementos. Que ahorita hemos estado mencionando esto de lo mal informado que estamos, de la mala información, de los fake news, de la necesidad de ahí como encontrar buena información. O sea, ¿cómo le haces? Dime, ¿cómo puedes compartir, sí? ¿Cómo le haces tú para mantenerte bien informado? ¿Cómo cuidas lo que entra por tus ojos, por tus oídos? Híjole, pues te das... Porque es difícil. Es muy difícil, pero, ¿sabes? Tienes que estar, no sé si hasta continuamente me ocurrando tu algoritmo, ¿sabes? De Twitter, como esto no quiero que me pongas, esto sí. Ah, sí. No sé, hay muchas formas. Es, 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 pues que no sé cuál sería la fórmula perfecta, pero si te das cuenta, cuando, cuando ves que mucha gente repite lo mismo, ese puede ser un buen elemento para identificar cuando algo, algo, algo raro anda ahí. Entonces, desconfío cuando un montón de gente dice, no sé si ya es por, por, por autodefensa, ¿no? Que cuando alguien lo repite mucho, a mí, a mí no me vas a convencer de ver una película cuando todo mundo habla maravillas de la pinche película, puta, es, me creo que huyo. O sea, corro en el sentido contrario. Y eso me pasa con, con muchas cosas cuando me informo. O sea, cuando ves que mucha gente repite inmediatamente lo mismo, a ver, a ver, a ver. Desconfío. Entonces, reviso y busco otras voces, otras, otras, otras lecturas. Y reviso con calma esas lecturas. Y entonces, haces cotejas. O sea, por fuerza tienes que comparar. O sea, ahí y vas, 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 este, separando. Ah, ya vi por qué estaba repitiendo estos. Y quiénes son estas personas y dónde está publicándolo. Y en, eh, desde qué medio. Y cuál es la trayectoria. O sea, perdón, pero es que como, como cuando escuchas un buen disco, dices, bueno, y esos músicos, ¿de dónde salieron? Oye, este, ¿y ese director que hizo esa película? ¿De dónde salió y por qué lo dijo? ¿No? O sea, no nada más quedarte con el mensaje que te dan. Siempre tienes que voltear la hoja a ver, oye, ¿quién lo dijo? ¿No? Está el lobo, ¿qué está detrás de este lobo? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás entrevistándome? Creo que es importante siempre saber qué está detrás de todo. No nada más quedarte ahí, nada más con la lumbrera. ¿Quién está detrás del reflector? ¿Quién está detrás de la cámara? ¿Quién está detrás del dibujo? ¿No? Del dibujo, de la foto, de la columna. ¿Quién está detrás? Siempre seguir. Y ahí es cuando vas definiendo. Ah, no, no sé. Mejor me espero, ¿no? Vas definiendo. En el día al día yo, lo que hago y hacemos nosotros como caricaturistas es despertar y estás leyendo. Y ahorita, hoy en día, pues estás. Revisa y revisa. Antes tenía que estar suscrito a tres periódicos. Porque no teníamos el internet como tenemos ahora. O sea, antes tenías que esperar ahí media hora que jalar el módem, ¿no? ¿Te acuerdas el sonido del teléfono y todo? Y ver una foto te tardaba una eternidad. Ahorita ya todo está así. La velocidad es increíble. Entonces, ahora tienes que tener mucho más cuidado. Ahorita la capacidad de informarte es brutal. O sea, tú crees que puedes hacer un doctorado con tu celular. O sea, te puedes informar de todo. ¿No? Antes no. Antes tenías que ir a la biblioteca, a la meroteca, ir a museos, a preguntarle a tu abuelito o a tu tío o a algún amigo. Para saber algo, una sola cosa. Hoy todo lo tenemos en la palma de la mano y ahora podemos tenerlo todo. Entonces, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Mucho, mucho más cuidadosos. Ahorita el mar de información es brutal. Y si te apendejas, te mareas y te ahogas. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Con ese, que me encanta el enfoque. O sea, con ese enfoque y esa forma de pensar, explícame cómo desde la, estando en el chamuco, ¿no? ¿Cómo funciona esa labor editorial ya en equipo? ¿Cómo, supongo, trata de ser una opción diferente a justo, ¿no? Esa vorágine de repetición de información constante. ¿Cuál es el reto? Estar en televisión abierta, que eso me parece un triunfo maravilloso, ¿no? Impactando un chingo de mentes, ¿no? Mandándoles mensajes. ¿Cómo es esa labor desde la mesa editorial? Son dos, porque en el programa tenemos muy claro que invitamos a expertos a que nos expliquen asuntos de coyuntura, ¿no? O que no lo son, pero que sí necesitamos tener información para poder entender la coyuntura. Información anterior, lo que ha pasado en otros países. Con respecto a alguna relación diplomática, política, económica, lo que sea, para poder entender lo que nos está pasando en México. Para evitar repetir siempre, ¿no? Buscar referencias. En la revista lo que tratamos de hacer es que la gente encuentre material, no solo coyuntural, sino información que le sirva vital, ¿no? Información de lo que pasa en salud, de lo que pasa en economía, de lo que pasa en política. Ahí tenemos un estira y afloja a Hernández y yo por que haya páginas de humor y yo por que haya información. No podemos obligar a alguien a que haga humor, es muy complicado hacer humor. Entonces, tenemos caricaturistas humoristas y tenemos caricaturistas que informan, ¿no? Entonces, bueno, pues que cada quien haga lo que puede. Y es muy divertido, ¿no? Irlo mezclando. Entonces, básicamente son dos chips distintos, ¿no? El que tenemos en el programa, que ya somos los viejos chamucos y que las páginas de la revista contengan a los nuevos talentos, informando y dando humor, ¿no? Sí, pues no puedes poner en la portada algo. La portada ya las están vistiendo Elguera, Hernández, Elio Flores, ¿no? Entonces, estamos súper de lujo con esas portadas que son las que llaman la atención. Y en el contenido es esto, ¿no? De darle cabida a estos nuevos talentos. Entonces, es simplemente vigilar que haya calidad periodística o calidad de humor y calidad en el dibujo. Son los tres ingredientes indispensables. Y el programa es otra cosa, ¿no? Echar desmadre y la cantada y con el trovador y con las secciones que hacemos. Ahora vamos a crear una nueva que estamos trabajando, que no les doy la primicia porque es sorpresa. Pero vamos, ahí la llevamos. Supongamos que vamos a tener ahí un hito astrológico en el Chamuco TV. Un hito, un Walter Chamuco. No, creo que llegamos a tanto. Pero ya dije mucho, ya lo dije todo. ¿Cómo han sentido en el Chamuco su relación institucional? Ahora en 4T, ¿cómo ha sido ese...? Nos dejan hacer lo que queramos. Eso me parece muy extraño. Porque puedes pensar que sí son muy disciplinados y que son muy cuadrados y que tienen que cuidar las formas, pero no sé si están locos, pero nos tienen mucho respeto, salvo esos incidentes como el que pasó con el cartón. Pero en verdad nos dejan hacer lo que queramos en el Chamuco. Tratamos de ser cuidadosos en algunas formas. Pero básicamente hemos hecho lo que hemos querido. Y hay incluso voces discordantes y hay encontronazos de criterios entre algunos elementos. Pero pues es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. En el Chamuco podemos tener información distinta, pero básicamente tenemos muy claro que es importante que se defienda tu punto de vista con argumentos, con tu trabajo, defiéndelo y se da. O sea, podemos hacer, te digo, las secciones. En cada sección es muy particular la de los universos paralelos del Fisgón y sus cuentos fantásticos. Él me ha ayudado muchas veces a hacer las letras del trovador. Patricio, en las temporadas anteriores, era el guionista de todas esas canciones. Y luego discutíamos con algunos contenidos, pero salía, salía padrísimo. Y lo que hace Cintia Bolio también desde su punto de vista. Lo que hacen el Guera y Hernández, que hacen el Mono Sapiens y lo rescatan y lo ponen ahí en el Chamuco TV. Creo que es una fórmula muy divertida y creo que por eso nos siguen aguantando. Y ahora ya el Canal 11 y el TV Unam nos sigue produciendo, apoyando. Y pues el Canal 22, sobre todo, con Armando Casas. Con Armando Casas, claro. Con Áster Armando Casas. Es el mismo rapé el que está en Chamuco, el que trabaja con Milenio, hay algún tipo de ajuste. El que hace sus proyectos como Los Testigos, como Soy el número 16. ¿Qué onda ahí? ¿Te adaptas de alguna manera? Siento que en Milenio hay una cosa un poco más oficial, de alguna manera. Entonces, por eso, de ahí la duda. Es un periódico a nivel nacional, tengo más cuidado, ¿sí es cierto? Tengo más cuidado, hay unas reglas no escritas de la caricatura política de no caer en el animalismo, en lo escatológico, ¿no? Siempre me lo he censurado y está bien en ese sentido. Creo que hay que ser cuidadosos, ¿no? En el Chamuco, pues sí, puedo poner pelos y nervios y venas, pero no aquí. Aquí tengo que ser más cuidadoso. Me parece bien, hay un público más amplio que necesita que se le cuide los ojitos de ver una salvajada de rapé. En el Chamuco, pues sí, me despeluco y he podido hacer unas bestialidades que creo que no podrían ser publicadas en ninguna otra parte. Solamente una vez sí me censuraron un cartón de Calderón con unos testículos aquí en la garganta porque sí estaban muy hiperrealistas. Entonces sí, me dijeron, por favor, quítales tantito, tantito realismo y ya. Quítale el hiper. Sí, 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 quítale el hiper. Y ya, pero sí, o sea, en otros mensajes, en otros discursos como las animaciones, hay otra necesidad. O sea, ahí no hay otra necesidad que la de rescatar, ilustrar, recrear una situación específica como la de los testigos, los buscadores, como la del periodista que fue secuestrado y torturado. O sea, son situaciones distintas. Lo que hago yo con mi dibujo es cabe dependiendo del discurso, de lo que se quiere decir, de lo que se necesita decir. O sea, puedo ser muy sarcástico en uno, puedo ser muy salvaje como caricaturista, pero tengo que ser muy puntual en otros discursos. Ahorita que mencionas las animaciones, entremos un poco más a detalle. Soy el número 16 y los testigos, cuéntame. Ah, bueno, soy el número 16, fue un documental animado que se realizó en 2015 sobre el secuestro y tortura de Luis Cardona en Chihuahua. Y es un ejercicio de divulgación de un suceso que me pareció muy relevante. Nunca había conocido tan de cerca un caso así. Luis lo conocí en una reunión que tuve en casa y le acababa de suceder hace unos meses y le pedí permiso de contar su historia. Él estaba todavía un poquito preocupado por su seguridad personal y surgió la idea de hacerlo de modo de cuidar su imagen, con la animación, con la ilustración, con la novela gráfica, que fue la primera intención que tuve con su historia, era la de cuidar su imagen. Yo podría dibujar a otro personaje, ni siquiera con su nombre, pero en el camino encontramos que sería mucho más efectivo e impactante que lo que estábamos buscando, que se llame la atención con ese trabajo, con una animación. Yo en la vida había hecho animación más que unas porquerías espantosas que me publicaron en proceso allá por 2001, en un intento de hacer caricatura política animada. Pero esta fue una oportunidad de adentrarme. Yo acababa de ver una animación en una gira de ambulante en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que me encantó, de unos niños africanos que fueron esclavizados en una industria minera. Y me impresionó mucho ver la animación de estos niños, casi con sombras, y apenas se movían la boca y apenas se veían los ojos. Pero lo que me impactó es que eran sus voces originales. Entonces el creador, el director de este documental los entrevistó y recreó la historia de la esclavitud en las que lo tenían. Me dejó tan impactado ese trabajo que quería hacer un trabajo similar. Y así pasaron los años, varios años, muchos años, hasta que me encontré con Luis Cardona. Y entonces le pedí permiso y él accedió. Trabajamos prácticamente juntos porque él estaba refugiado, él estaba exiliado, y pudimos trabajar de manera conjunta junto con un equipo muy chambiador, con Polo Hernández, con Luz Oriano, con Noelin, la dama, con mi propio hijo, que también me ayudó. Hicimos un trabajo fantástico. Y que salió con el músico Alejandro Rosas, que se mochó con la música original, con Natalia Alonso, que también nos ayudó con la fotografía. Entonces fue un trabajo fantástico. Y patrocinado, en muy buena medida, por periodistas de a pie, a cargo de Daniela Pastrana, y con la ayuda, una ayudadita de la Comunidad Europea. Entonces, sin esas dos, pues sí, hubiera sido muy difícil. Y salió. Y lo que pasó con el mozote, con la historia del mozote de testigos… Igual, antes de adelantarnos, cuéntame, contemos la historia de Luis. Ah, Luis Cardona. Terminamos de darle toda la visibilidad a la historia. Bueno, Luis Cardona estaba haciendo una investigación de personas que eran secuestradas para, pues, la leva, esta famosa que hacen los narcos, allá en el círculo dorado, en el triángulo dorado, perdón. Y él lo llevaba haciendo, y ya llevaba el conteo de 15 personas, y de pronto la número 16 fue él. Y, pues, lo levantaron, lo llevaron a un lugar, lo madrearon espantosamente. Lo que nos contaba era para matarlo en vida, o sea, era brincarle dos personas encima de su cuerpo. Él es una persona gigante. Bueno, pues dos personas intentaron aplastarle las vísceras, brincando encima de él, quemándole los brazos, la espalda la tenía muy mal. Lo fuetearon, se dormía del dolor, imagínate. Y lo aventaron en el desierto, porque alguien habló, ¿no? O sea, cuando regresa a la ciudad, después de haber amenazado a un autobús de pasajeros con una piedra gigante que encontró en el camino, porque nadie lo quería levantar en la carretera, pues, estaba todo ensangrentado, todo madreado, todo muy madreado. Y el camión por fin se paró, ¿no? Entonces, le pidió ride de regreso a la ciudad, llegó al punto donde lo secuestraron, y encontró que había, o sea, mucho movimiento, todo el mundo estaba preocupado, y ya los después lo trataron de proteger, ¿no? Pero esa es la historia, o sea, él sobrevivió. Vamos a decirlo de esta manera, pues, afortunadamente lo dejaron ahí tirado, vivo. Pero sí, le hicieron mucho daño, mucho, mucho daño. ¿Dónde está Luis hoy? Sí, está bien, creo, ¿no? Está, él está haciendo lo que puede, ¿no? Es una persona ya grande. Este evento creo que lo enfermó un poco más, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, él está ahí. Wow. ¿Los testigos? Los testigos es un trabajo que pudimos hacer con este grupo maravilloso de periodistas que hay en El Salvador, que son grandes periodistas que abarcan toda América Latina, y ahora ya tienen una corresponsabilidad en Washington, que son los del Faro. Y gracias a Óscar Martínez, que lo conocí ya años antes en una premiación, en un festival de Gabriel García Márquez en Colombia, pues, nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar. Y ahí sí fue un trabajo complicado porque se trataba de ir a entrevistar a los testigos, a los sobrevivientes de la matanza del Mozote de 1981. Es una zona, ¿no? De varias, ¿cómo se dicen? Caceríos. Y fuimos, Berenice y yo fuimos, ¿no? Este, al monte, a caminar kilómetros, este, con los zapatos inadecuados, pero a caminar a donde habían aventado una granada en una cueva donde había muchas personas y destrozaron a casi todas. Y ahí estaba, en ese entonces, un niño de seis años, seis, cinco años, no me acuerdo, y hoy es un hombre de cuarenta, creo. Porque eso fue hace, fue en el ochenta y uno, ¿cuánto fue ya? Pues hace treinta años, exactamente. Y eso, fue a entrevistar a los sobrevivientes para recrear su historia, recrear exactamente lo que vivieron. Y fue súper difícil enterarte de muchas cosas y que no tengan la visibilidad, ¿no? Para que se les haga justicia. Es un evento, es un suceso que sigue impune. Es un desmadre lo que sigue pasando, incluso hoy en El Salvador, en Centroamérica. Bueno, pues hay que visibilizar esas cosas. A mí me parece muy importante el trabajo que puede hacer la caricatura, la ilustración, la animación para recrear estos momentos y darles visibilidad. Son muy importantes estas entrevistas. O sea, cuando te das cuenta al consumir documentales, la importancia, ¿no? Ojalá que todo el mundo consuma documentales. Te puedes enterar de un chingo de cosas. Bueno, lo que hacemos los caricaturistas con este tipo de trabajos es recrear lo que no tiene video, lo que no tiene foto, más que el relato de los sobrevivientes. Entonces, por eso se hizo ese trabajo. Resultó maravilloso. Fue una chinga, ¿no? Casi perdemos una pata ahí en el monte, pero pues sobrevivimos. ¿Qué pasó? Pues es que de pronto nos vamos y confiamos en la palabra de los sobrevivientes de que estaba aquí. Luego, luego, tras Lomita, casi, casi, a 500 metros nos habían dicho y no, eran cinco kilómetros de río, de piedras, de monte. Entonces íbamos el sonidista, el fotógrafo, Berenice y yo como dibujantes, la chica de video. ¡Wow! Y así, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Ellos estaban muy entusiasmados de que absolutamente nadie en todos estos años los había acompañado hasta ese punto. No llevábamos ni radio, no llevábamos ni un machete para cortar nada, no llevábamos el agua suficiente o agarrábamos y del río a rellenar las botellas y tomarle, o sea, lo que hace muchísima gente diariamente desde hace siglos y nosotros, citadinos babosos, vamos y sin ninguna capacidad, pues vamos y nos trepamos y no sabes, no conoces nada, entonces te agarras de aquí, te agarras de allá y pues en un momento se cayó una piedra y casi, si no la quito, adiós pierna. Y terminas colgado de una liana y de las raíces, o sea, es, pues sí, fue una aventura periodística, de ilustradores, o sea, los ilustradores casi nunca salimos del escritorio, del restirador, bueno, pues ahí fuimos y a tratar de capturar, de decidir qué nos va a funcionar para llevárnoslo al estudio y dibujarlo. O sea, estar en la zona, estar en el lugar, estar con la gente, con los protagonistas para recrear estas historias. Que al final, como dices, y lo que decimos hace rato, justo en esa importancia de tener una memoria, de dejar un documento que ayude a esa memoria colectiva, a no olvidar el hecho. Eso, o sea, es que sí se necesita documentar todo y estamos en pañales aquí en América Latina. Creo que hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas distorsiones. O sea, apenas me acabo de enterar de que hay evidencia científica de que posiblemente a Vicente Guerrero no lo fusilaron. No tiene un solo daño su esqueleto. Entonces, ¿cómo chingados que está escrito que lo fusilaron? ¿Sabes? Creo que hay muchas, muchas cosas que hay que hacer y que está olvidado. Hay mucho trabajo por hacer. Mucho, mucho. Que de pronto el cuestionamiento inicia con quién nos está contando esa historia. Exacto. Esos ganadores nos están contando esa historia, de pronto whitewashed, blanqueada un poco. Ah, sí, sí, sí. Y a todos lados. O sea, y te vas enterando de que Alejandro Dumas no era tan güerito como te lo pintaron. Entonces, eso, exacto. Qué bueno que lo agarras. Esa maldita estupidez de blanquear todo. Hay que tener cuidado. Que ahorita mencionabas la premiación donde conociste para el proyecto de Testigos. ¿Esta premiación fue la de Justo Soy el Número 16? Porque con esta ganaste el premio. Con esa fui finalista y ahí conocí a Óscar Martínez del Faro y a su hermano Chele y a los encargados del Faro. Ahí los conocí cuando yo fui finalista por esa animación que la postuló periodistas de a pie. Y ahí conocí a más gente, ¿no? O sea, ahí conoces a un montón de gente, pero es como un Disneylandia para periodistas esa premiación y es fantástico. Entonces, sí, ahí tuve la oportunidad. Los testigos, ahorita este proceso, no me lo imaginaba que comentas, entremos un poco más a detalles, es un proceso muy orgánico entonces, ¿no? El estar in situ como caricaturista ilustrando ahí... No, soy tan rápido, me encantaría ver si Bernice se echó varios dibujos. Ella sí llevaba bocetos, no, ella tiene otro trazo, yo me tardo siglos en hacer un trazo, pero sí tenía que estar ahí para poder tomarle fotos a las hojas del camino, a los árboles, o sea, en verdad hay otro tipo de vegetación, para hacer rigor periodístico en la ilustración tienes que estar en el lugar para poder tener el banco de imágenes correcto de lo que vas a recrear. Y si te dicen que así eran los colores, o sea, las piedras tienen un color específico, vas a Oaxaca y te das cuenta de que la piedra es de un color rojo, verde, intenso y que en Veracruz es otro tipo de vegetación, bueno, pues imagínate estar en El Salvador al lado de Honduras, ves otro tipo, el color de la tierra, el color de las plantas, el tipo de animales que ves, todo, 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 todo eso sirve para tu trabajo. ¿Lo volverías a hacer? Sí, claro. ¿Traes otro proyecto ahorita pensado pensado en ese sentido? no, no, ahorita estoy muy ocupado con el programa, muy ocupado con el cartón político y sí, tengo muchas cosas como que en el cajón de los deseos, ¿no? En algún momento me gustaría hacer una caricatura infantil, ¿no? Un personaje infantil, este, hablar sobre, sobre los perros, ¿sobre los perros? Sí, aunque no lo creas, me gusta mucho, tengo ahí un proyecto que está a la mitad de, sobre lo que yo creo que debería ser la, la, la cotidianidad con los perros y cómo somos de imbéciles con, como, como dueños de perros, entonces, eh, han surgido ideas ahí para hacer historias sobre los perros, pero con una visión para los niños, o sea, creo que estamos olvidando a los niños, digo, no creo tener yo la capacidad para hacerlo, pero pues hay gente, ¿no? que puede echarnos la mano. Justo ahorita que mencionas los niños, hace unos meses tuvieron una, una convocatoria para caricatura infantil, algo así, ¿no? ¿no? Sí, de hecho no sé qué pasó con él porque somos jurados de ese concurso, varias veces hemos sido jurados de concursos infantiles y ahí me ha dado cuenta de que los chavos tienen una capacidad gráfica para imaginarse, para representar o recrear el mundo, maravillosa, maravillosa, ¿no? Increíble, vaya, ahí también te das cuenta que mientras más creces, más, más pendejo eres, como que te estás comparando con otros artistas y todo, ¿no? es increíblemente honesta la visión, la imagen, la vista, los ojos de un niño, una niña, es hermoso, es espectacular y si podríamos crecer y desarrollar esa particularidad sería fantástico, por eso me parece muy importante que los chavos entiendan de que no, 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 no deben de dejar de dibujar, absolutamente todo lo que nos rodea fue dibujado previamente y si te quieres ver religioso quizás hasta fuimos diseñados por Dios, pero absolutamente todo lo que nos rodea tuvo que ser dibujado antes, era justo lo que te iba a mencionar, o sea, todos dibujamos, yo estoy muy clavado con la idea de que a ver, todos dibujamos y muchos lo dejamos de hacer, creo que eso es lo que todos deberíamos de seguir haciendo por toda la vida, juntarnos a dibujar y que el dibujo sea lo que nos conecta, ¿sabes? Neta. Todos dejamos de dibujar, bueno, la mayoría lamentablemente deja de dibujar a partir de los 8, 9, 10 años porque nos empezamos a comparar, empieza a surgir la sensación de vergüenza, el bullying del hermano, del papá, de la mamá, de la tía, del compañero de la escuela porque te comparan, no, tú no sabes dibujar porque te están comparando con otros dibujantes, con otros dibujos, pues sí, si entendiéramos que es que no debemos compararnos, o sea, tú sigue dibujando, o sea, dibuja, 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 lo que ves, lo que quieras, o sea, de pronto, pues sí, tenemos incluso un sistema educativo que incluso vapulea toda esa creatividad y toda esa capacidad artística que tenemos, o sea, bueno, una preparación artística requiere de mucho más disciplina, es verdad, y de mucho estímulo, realmente de mucho estímulo, de que date, date, no importa, tú dale, pero pues ahí empezamos a decir, no, no reyes la pared, no reyes, a ver, bueno, vamos, quieres reír la pared, te voy a poner un papel, un papel craft así gigante y expláyate, chamaco, y ahí, o sea, tampoco le reyes el mueble de Luis XV a la abuelita porque si está medio cabrón, pero sí, o sea, déjenlos dibujar a los escuincles, déjenlos dibujar a los chamacos, o sea, que no dejen de hacerlo, es fantástico encontrar libretas de la escuela, de los chavos, llenas de dibujos al ladito y es que es parte de nuestra comunicación y diseñas tu lenguaje, diseñas mensajes, entiendes mejor las cosas, haces un mapa para llegar a casa de fulano, dibuja, o sea, tienes que dibujar, entonces, ¿por qué carajos nos limitan en casa, en la escuela, en la vida, cuando el dibujo es en verdad sumamente importante? no, o sea, por favor, este sistema educativo de todo el planeta, estimulen el dibujo, o sea, no lo detengan, no lo estropeen. Sí, para los papás que nos escuchan, premiar al niño y a los que nos escuchan contemporáneos como de nuestra edad, hay que ponernos a dibujar, todos a dibujar. o sea, dibuja, es padre, o sea, haz lo que quieras, hay millones de maneras de dibujar y sobre todo respeta o dale cariñito a tu diferencia, a la manera distinta de hacer las cosas, no tienes que dibujar como fulanito, como menganito, como tal país, o sea, dibuja como tú, así, tu trazo, tu tipo de letra, si tú sabes escribir tu nombre, sabes dibujar, porque estás dibujando una letra y estás dibujando, sabes, una flechita y estás dibujando un mapita y una calle, bueno, sigue dibujando y vas a ver todo lo que puedes encontrar. Sí, totalmente, creo que dibujar nos debe de liberar, debe ser hasta un ejercicio ahí de liberación, claro, o sea, ¿a poco no cuando estás en una llamada telefónica estás dibujando ahí rombitos y cuadritos y circulitos, o sea, estás dibujando, estás ordenando tu cabeza. Y creo que ahí lo más alucinante y empoderante es aceptar que no hay dibujo malo. Exacto, es que no hay dibujo malo, ¿sabes? No hay forma de que... Se salió de la raya, pues se salió de la raya, pero porque quería llegar a otro lado, ¿no? O sea, no, todos son límites, 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 a ver, no, no, o sea, al contrario, o sea, es muy distinto poner límites que darte una orientada, o sea, es muy distinto orientar que limitar. Exacto, orienta, o sea, orienta, ¿no? Oye, mira, vete por acá, experimenta con este papel o mira, ya has dibujado en grande, ¿no? Tenemos unas bisagras fantásticas para dibujar desde el hombro, el codo, la muñeca, los dedos, bueno, pues este, o si dibujas... Los dedos así, sí, los dedos, tal cual, o la mano completa, ¿no? Es fantástico. Sí. Entonces, coño, si nos volteamos para todos lados y nos damos cuenta de que todo lo que te rodea para que exista fue diseñado a través de un dibujo, es que ya hay un mensajito, ¿no? O sea, te digo, si quieres verte muy religioso, pues a las plantas, ¿no? Pinche, son perfectas, o sea, el planeta, el universo es perfecto. Ahorita que estamos hablando de esto, y ahorita que mencionabas justo del, del suelo número, bueno, de alguno de los proyectos animados, decías que tu hijo trabajó en el proyecto, tu hijo ya ilustra, diseña, está siguiendo el camino. Es un maestrazo, él dibuja, anima, está, es músico, bueno, no es músico, le gusta la música, como papá, es músico, no, le gusta la música, le gusta el piano, la guitarra, y este, como soy muy workaholic, él siempre ha estado ahí al ladito, ¿no? y siempre ha estado observando, o sea, yo tengo mis libretas de apuntes de bocetos y cada cuatro o cinco páginas hay un dibujo de mi hijo, de un político, ¿no? Él intentado, él intentó dibujar a Calderón y le salió a Chingón, intentó dibujar a Peña Nieto y lo hizo en el universo Marvel, ¿no? Este, y hoy resulta que, que es un, es muy buen dibujante, es, sabe de animación, ¿no? de ratoscopio, entonces él me ayudaba en stop motion, me ayudó en una escena de ese documental en particular, o sea, es, es un chavo muy, muy, muy observador y con, y con muchas ganas de aprender todo lo que le rodea, entonces, pues de pronto se da cuenta que, que le es muy sencillo hacer este, una animación en stop motion, al grado de que él se fue una vez a España premiado por, porque hizo una animación en stop motion sobre cómo nos está llevando el carajo con la contaminación en este planeta, no, es un, es un chavo fantástico que quiero mucho, admiro mucho. Y qué chingo entre poder trabajar y crear, co-crear con él. Sí, no, bueno, es que es fantástico poderte rodear de gente, ¿no? que le gusta tu trabajo y que trabaja mucho, ¿no? Que eso me pasa con mi pareja, que eso me pasa con mi hijo, que eso me pasa con mis colegas, o sea, es que si no te das cuenta de que, de que no hay otro camino más que la de trabajar, pues estás, estás medio equivocado, o sea, hay que trabajar, hay que trabajar mucho y trabajar lo que te gusta, sí, en ese sí, sí, sí me siento afortunado de poder vivir de lo que me gusta, creo que así debería ser todo, ¿no? Lo que te apasiona, o sea, si tienes una jiribillita ahí por ahí, por ahí es, ¿no? Pero chíngale, ¿no? Y búscale y cómo lograr hacerlo lo mejor posible. Curiosidad, a millón. Y sí, o sea, orientándote, ¿no? Con gente que sepa que eso es lo que yo decidí hacer con lo que me gustaba. Y por eso decidí pegarmele a los chamucos. Perdón, desde el 96, que los conozco. Desde 1996 me los pegué y de ahí no me solté. 1996. A ver, vámonos todavía más para atrás. Cuéntame cómo era rapé de morrito en la casa. Tu mamá dibujaba. Mi mamá era... Cuéntame todo ese entorno, ¿cómo fue? Yo soy de Veracruz, Veracruz y nací en el 72. Y resulta que mi mamá se hizo cargo de tres chamacos, ¿no? De mi hermana y mi hermano y yo con muchas dificultades, pero siempre utilizando lo que aprendió de toda la vida, que era el dibujo, la pintura, sobre todo la pintura. La pintura, la repostería, los arreglos florales y en la casa siempre estaba dibujando, pintando. Me acuerdo muy bien que a mí me impactó cómo se atrevió a hacer un mural en el comedor. Bueno, no estaba la mesa, pues, y era un mural que simulaba un balcón, árboles, paisajes, animales, y entonces se la pasaba, era como su terapia personal y daba clases de artes plásticas en secundarias, en prepas. Ella no pasó de la secundaria, pero tenía mucho talento y entonces la contrataban para dar clases así, ¿no? y a duras penas, literalmente a duras penas, lograba sacar para la renta y para todo. Nunca pasó por mi mente que fuera un caminito, ¿no?, para ganarme la vida porque si veía que se las veía negras. Pero siempre como buena autodidacta se hacía de revistas de arte, de pintura, ¿no?, de libros, de museos, de arreglos florales, de, ¿sabes?, era como manualidades, de hágalo usted mismo, todo eso, todo eso, era una biblioteca en la casa de libros y revistas de pintura, de arte, pero con muy pocos recursos, o sea, era de era lo que había y era lo que se podía y a darle. Entonces, viendo todas esas revistas empezaron las primeras ganas de querer hacer algo, ¿no? O sea, yo veía las revistas de Readers and Ditches, ¿cómo es? Claro, Readers and Ditches, que tenía las caricaturas ahí. ¿no?, de humor involuntario y todo eso. Bueno, pues también había secciones de diseño, de diseños alemanes. Entonces, era, me impactó mucho ver a un diseñador de Audis. En una pared con cintas, como cintas de aislar de colores, dibujaba sobre la pared el sistema aerodinámico del coche y entonces yo me quedé así, yo quiero hacer eso de grande. Entonces, fue mi primera, así, creo que tenía 11, no me acuerdo qué pinche edad tenía, yo quería ser diseñador de Audis cuando sea grande. Pues no, iba a ser un chingo de difícil eso, ¿no? Entonces, luego también pasé por la de ser arquitecto porque también veía yo en los comerciales, me acuerdo muy bien en los comerciales de la Volkswagen y cuál es el coche perfecto para un arquitecto y entonces se veía el arquitecto saliendo de su Golf. Recién salido el pinche Golf en 1992 o algo así, no me acuerdo. Y me encantaba ver eso, era, en verdad, era muy estimulante ver todo eso en casa. Pero, pues la vida te da bastantes cachetadas y mi jefa me decía, pues no, por ahí no va a ser, por lo menos no con lo que haya ahorita. Ya, tú tienes cara de marino, tú tienes cara de cadete y vas para la naval. Entonces, fui cadete de la naval en 1988, no, 87, 88, 87, no, 87. Tenía yo 15 años y cumplí 16 ahí dentro de la naval y luego me hice marinero embarcado, estuve ahí en la zona de Campeche, estalla la guerra del Golfo Pérsico, no, la guerra de Irak, sí, del Golfo Pérsico. Y entonces nos encuartelaron y ahí anduve vagando un año. ¿Vagando? Embarcado. ¿A poco? Wow, ¿qué onda con eso? Pues, experiencia de vida nada más, así lo agarré. En ese inter entre la naval y la marina andaba yo lavando trastes en cuánto restaurante podía en Veracruz, en el puerto, ya anduve de vago, ya anduve en tres preparatorias y ¿qué te digo? Todo eso también le antecedió que resulta que soy nieto de un inventor de la única antena que podía recibir la señal de televisión desde la Ciudad de México a Veracruz, el ingeniero Ángel Peña Meave, al quien admiré mucho y que por él me encantó la electrónica, estudié electrónica en la secundaria, en la prepa un poquito y entonces ya tenía yo mi tallercito y me iba yo a reparar la televisión chiquita o el radio o el tocadiscos o la licuadora o las lámparas de los vecinos en la colonia. Sobreviviente, mano, sobreviviente, nada más. No había varo, nada de varo, nada, nada, nada de varo y vendía dibujos en la escuela, ¿no? de los retratos de los héroes nacionales y me exentaban de historia por el periódico Moral, el dibujo, me salvó la vida millones de veces, el dibujo y el aprender a ver, vamos a reparar esto y vamos a aprender a usar la herramienta. Ponía antenas de televisión y me ganaba unos 50 pesitos, lavaba tinacos y te ganabas otros 50 pesitos y vendías los boletos de lotería por ahí, te ganabas otra lanita, o sea, era sobrevivir. Todo esto como Rafael Pineda todavía. Exactamente. ¿Y de ahí cómo llegamos a rapé? Pues empiezo a estudiar la carrera de, ah, bueno, llegué a trabajar como sobreviviente en una estación de radio en Veracruz, Noti Globo, FM Globo, pero había un noticiero que se llamaba Noti Globo, del cual dirigía el papá de un gran amigo, Martín Mendiola, y su mamá era corresponsal de Pedro Ferriz de Conn en ese entonces, y me jalaron para vender publicidad, ¿no? Vender comerciales con algunos negocios para vender logotipos, diseñar logotipos y vender logotipos, ¿no? Porque también por ahí pasó la jiribilla de diseñar logotipos de changarritos de tiendas de negocios. Una vez hasta lo más rimbombante fue diseñarle un logo a un hospital ahí local y ahí empezó la jiribilla por la radio. Entonces empecé a grabar algunos comerciales de radio, a diseñar los guiones de los comerciales, a grabarlos, a dar las noticias y me encantó. Entonces me meto a estudiar ciencias y técnicas de la comunicación en el Cristóbal Colón, en Veracruz, en el puerto, pero me di cuenta que era muy mala escuela, sorry, por los colegas de ahí, los cuates, pero era muy mala escuela, muy malos maestros, malos maestros, malos maestros, solo había, solamente había una muy buena maestra y resulta que esa maestra era egresada de la UAM Xochimilco y la fui y le pregunté y yo, ¿tú de dónde vienes? Que tu cátedra es fantástica y me dijo de la UAM Xochimilco y entonces decidí abandonar Veracruz, abandonar la carrera de ahí, de Veracruz, del Cristóbal Colón y me vine con 50 pesos en la bolsa a tratar de entrar a la UAM Xochimilco en comunicación social, le toqué la puerta a un amigo, me dejó dormir en su sofá seis meses y empecé la carrera y en ese caminito me encuentro con los chamucos, me encuentro con la caricatura política, me encuentro con ese mundo, me encuentro con que el tío de mi mejor amigo era nada más y nada menos que Elio Flores y voy y lo conozco y voy y me enamoro de la caricatura y dije yo quiero, o sea, decidí cambiar todo mi caminito por el cual yo había llegado a la Ciudad de México que era para ser locutor o fotógrafo porque también otra de las maestras que, perdón, me equivoqué hace ratito, otra gran maestra que tuve ahí en la carrera de comunicación en Veracruz, en el Cristóbal Colón fue una maestra de fotografía que precisamente había estudiado en Nueva York fotografía y era fantástica entonces yo vine a México queriendo ser o fotógrafo o locutor o fotógrafo de aquel entonces de los de este cuarto oscuro y todo eso oye, ya estoy entendiendo todo, todo marino todo por todos lados qué pedo eso, eso sí lo explica lo explica absolutamente todo porque pues tenemos un espejo por aquí para oye, qué bueno que mencionas a Elio Flores porque sé que es una figura muy importante y justo te quería preguntar dediquemos un tiempo para hablar de los moneros de ese arte siento que de pronto se nos olvida lo damos muy por hecho lo damos muy por como ah sí, claro, ahí van los dibujitos estos platiquemos qué es un monero qué es este arte del periodismo dibujado y de estas voces que desde Elio obviamente Hernández Elguera Rius Fisgón todo este cosmos de caricaturistas mexicanos pues qué te digo pues conociendo a Elio viendo el trabajo de Elio y el de Rius fue como me realmente me enamoré o sea del rollo de la caricatura quería imitar por supuesto a los dos que bueno pues alguien tenía que decirme que ya tranquilo ya busca tu propio estilo pero sí empecé imitándolo salvajemente en las tecinas de la universidad las entregaba como si fuera un libro de Rius totalmente escritas y dibujadas a manita y luego en los cartones intentaba imitar absolutamente hasta el estilo de Elio comprando el mismo papel y rayándolo igual y todo y bueno pues sí puede ser muy tierno pero pues hay que seguir avanzando afortunadamente al lado de Elguera poniéndome unas madrizas locas de tareas es que me dio aprendí a separarme de toda esa influencia yo creo que los caricaturistas han fungido como grandes comunicadores en momentos muy difíciles en el principio de un analfabetismo histórico en la caricatura desde sus inicios ha sido una herramienta de defensa del pueblo encuentras con algunos vestigios en paredes o relatos de lo que se escribió en las paredes en Roma y en otras partes creo que sí la caricatura es eso es exactamente lo que el sentir del pueblo a través de pues alguien le toca hacer órale ahora ya eso un poco más sofisticado por supuesto y creo que tiene una gran responsabilidad no nada más el dibujo fácil el chiste fácil lamentada fácil la escotología la caca pipí nada de eso y es lamentable cuando mucha gente nos confunde con el meme porque para nada o sea es absolutamente distinto para empezar cuidamos la ortografía y para continuar pues si tratamos de pensarlo un poquito más despacio me parecen fantásticos en verdad me parecen maravillosos algunos ejemplos de memes pero sí o sea no son para nada lo que hace ahora un caricaturista político menos del nivel de Helio Flores o del Guera o de Hernández el Fisgón o la divulgación que logró hacer Ríos creo que o Naranjo el trabajazo de Naranjo es un género periodístico de opinión que empuja en muy buena medida los límites de la libertad de expresión la sátira indispensable el sarcasmo pero básicamente es una una formación un punto de vista de un autor que en muy buena medida llega a cumplir con las expectativas de lo que mucha gente quiere decir pero no puede o no tiene la manera de decirlo y es fantástico es padrísimo porque el que te tomen en cuenta como punto de vista de una situación política y que la gente te replique incluso hasta que manipula tu cartón pero cuando lo hace la gente aunque no les caiga bien me parece es exactamente válido es perfectamente válido que lo use un gobierno que lo use un representante de gobierno eso es inaceptable eso es una pifia lamentable eso es un abuso de poder el que lo haga cualquier persona con mi cartón con el cartón que hagan lo que se les pegue la regalada gana pero no no lo puede hacer en una instancia de gobierno mucho menos en la presidencia de la república repitiendo ahondando en lo que hace rato platicamos entonces creo que sí o sea que te digo los moneros son una especie de periodistas creo que cada vez más profesionales me parece muy lamentable cuando un director de un periódico o de una revista menosprecie el trabajo de un caricaturista y que pretenda que ilustren el punto de vista de ellos de esos directores para los que están empezando que les quede muy claro que deben de defender su trabajo que deben de entender de que antes que dibujantes son periodistas y que deben de defender esa autonomía ustedes están firmando su trabajo no lo está firmando el director editorial no están firmando ustedes esa es la distinción que te puedo decir en todo ese en todo ese universo monero cómo me definirí y con lo que me decías ahorita de este inicio de pues creo que todos lo han dicho Goddard Picasso y demás que hay que plagiar y hay que tomar prestado de todos lados y demás y mencionaba lo de Ríos ahorita dónde me dirías qué es rapé en el mundo monero y cómo ves tú cómo definirías tu estilo tu voz ay siempre tengo problemas con eso simplemente cómo la defino soy el monero rapé que que a veces canta que que no no siempre está de acuerdo con lo que pueden hacer algunos colegas soy el ilustrador el animador el el dibujante que sigo aprendiendo sigo experimentando artísticamente con el trazo sigo buscando nuevas formas quisiera ser más más simple más sencillo para 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 tener más velocidad de comunicación quisiera contar más cosas divulgar más cosas y creo que todavía estoy a la mitad del camino ya no estoy al principio eso es cierto pero siento que todavía estoy a la mitad más o menos de lo que puedo dar para no solamente dar mi punto de vista dibujado sino de divulgar ¿no? de informar creo que puedo dar más tengo muchas ganas de dar más ¿te acuerdas cuál fue alguna de las primeras caricaturas políticas que viste que te impactó así muy cabrón? las primeras caricaturas políticas que vi no lo recuerdo con claridad pero me acuerdo que el libro que hicieron en 1992 sobre la conquista los 500 años de la conquista la conquista la invasión la masacre lo publicó el gobierno de Veracruz y ese libro cayó en mis manos gracias a a estos cuates que te digo con los que trabajaba Martín Mendiola Felipe Mendiola Fanny Yepes y les regalaron ese libro y lo abrí y ahí estaban las caricaturas de Elguera con ese trazo de 1992 del Fisgón de Palomo que ilustra la portada la portada me pareció fantástica porque se ve como la portada son dos dos viñetas entonces en la primera se ve la serpiente plumada así todo así echando la hueva así tranquila y de repente en el segundo avioneta se ven al fondo los españoles que llegan y entonces sacan los dientes así de ya te vi esa caricatura me pareció fantástica y desde ahí fue cuando empecé a tener cierto gusto por los cartones en los libros de educación para adultos que mi mamá fue maestra también para adultos en algún momento de su vida y entonces le llegaban los libros gratuitos para adultos estaban ilustrados por Palomo entonces Palomo fue uno de los caricaturistas que más consumía de chiquito por supuesto Mafalda los Fontana Rosas de Buggy el Aceitoso con las últimas páginas la última página de Proceso durante muchos años llegaba Proceso en mi casa mi papá leía mucho sobre política eso creo que también tuvo algo que ver llegaba contenido llegaba impacto llegaba proceso llegaba mucha lectura y eso que no soy un gran nada no soy un gran lector como muchos colegas muchos cuates pero me la pasaba en verdad ojeándolos leyéndolos creo que más ojeándolos que leyéndolos y entonces me volvía yo me acuerdo muy bien que cuando me compraban las historietas así de Archie o de Enrico McPath o todas esas o de superhéroes yo me acuerdo que hacía dos lecturas primero la 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 leía sin leer los globitos porque me la pasaba viendo los dibujos entonces trataba yo de entender la historia sin leer los globitos y ya después me ponía a prueba si había entendido la historia ahora sí leyendo los globitos pero la primera lectura que hacía yo de mis historietas era sin leer un solo globito entonces era como y así pasaba con muchas muchas revistas y muchos libros era de ah su madre mira las imágenes las fotos ¿no? de cuanta cosa que haya pero ya me distraje ya no me acuerdo oye justo ahorita mencionaste dijiste rapé canta ¿no? rapé canta ¿qué onda con eso? ¿cantaste justo en esa época de la Guam Xochimilco? sí cantabas platícame canto también como el dibujo desde toda la vida nunca dejé de cantar lo que pasa es que a mi mamá también le gustaba cantar se la pasaba cantando y a mi me gustaba mucho 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 la música y se escuchaba buena música según yo se escuchaba tanto siempre en domingo se ponían Rocío Durcal Vicky Carr Juan Gabriel Camilo Sesto Julio Iglesias Enrique Guzmán César Costa todos esos se escuchaban en casa o cuando mi papá se ponía en las guarapetas y ponía a todo pulmón todas las de José José o ponía exactamente a Julio Iglesias o mi mamá también cuando andaba a Tristona ponía a Vicky Cari Rocío Durcal o Lupita D'Alessio y a mí me encantaba cantar así a todo pulmón como lo hacía mi jefa como lo hacía mi papá lo hacía lo hacían en la televisión y me gustaba también la música clásica que también ponía a veces mi mamá entonces era también no nada más cantar a todos los que te mencioné sino también cantar o llegar a las notas de una pieza clásica o de una pieza de jazz bueno lo más jazz que había en mi casa era Glenn Miller pero a ver cántate y era fantástico y divertido lavar los trastes escuchando a Glenn Miller o cantando a Rocío Durcal y lo que pasó después al llegar a México es que no había para comer ya se había hartado los de Walmart y me pasaba robándole sus nuggets y sus huevos cocidos entonces me tenía que poner a trabajar y entonces agarré ya había yo intentado tocar la guitarra y cantar en los micros en Veracruz con un cuate que se murió muy chavito de 17 años y tocaba la guitarra con él y ahí perdí la vergüenza de tocar en los micros y ganarme una lana para seguir siendo sobreviviente nada más que la Ciudad de México me daba terror 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 no sé por qué le tenía yo pavor a subirme un micro ni me acuerdo qué pasaba por mi cabeza pero un día tuve que agarrar el orgullo y dejarlo ahí colgado detrás de la puerta y salir con la guitarra y me trepé un micro me canté dos rolas y no querían o sea me acuerdo que estaba yo con el nudo en la garganta antes de decir buenas tardes que sea lo con su voluntad y extender la mano y de repente la mano cayeron así monedas de a 5 de a 10 y sabes y dije no mames y de un micro bajé con 60 pesos en 1996 y no me chingues de aquí soy entonces otra vez otro micro y así entonces me di cuenta porque aparte yo vivía hasta por acueducto de Guadalupe hasta casa de la chingada y la guama Xochimilco está pegadito a Xochimilco entonces eran dos horas de trayecto y dije no pues este no tengo para el pasaje pues a tocar la guitarra y a cantar lo que podía entonces empecé a hasta diversificarme que si yo me subía al micro y encontraba con que había gente ya grande pues les cantaban unas rancheras y si había gente más joven pues les cantaban unas de trova de trova cubana no o este ibas leyendo allá la audiencia ah mira no Fernando Delgadillo les va a gustar o Silvio Rodríguez no y este y entonces así me pagué la universidad prácticamente con la poca ayuda económica que me mandaba mi mamá el primer año hasta el segundo año y pero ya era como de cajón entender de que me iba muy bien tocando los micros cuatro horas diarias para pagarme las copias la renta del cuarto las caguamas los tacos de guisado de los que soy súper fan o sea tú me invitas a un buen puesto de tacos de guisado y sigo teniendo esa debilidad por los buenos tacos de guisado ¿cuál es tu favorito? los de prensado los de los de chile relleno los de rollito de jamón hay que ir por unos uno a ella también le gusta por eso nos enamoramos esa es fanática de los tacos de guisado ese es el rapé cantante que ahorita es trovador chamuco ya te destapaste trovador transgénero es que pasó otra cosa con mi mamá también daba clases de teatro en la en la en la prepa del Cristóbal Colón en Veracruz y cuando ah porque pasa que después de la marina que sucede lo de la la guerra del golfo nos encuartelan y nos obligaban a dar las vueltas a ver qué quiere decir eso nomás quiero entender qué quiere decir eso encuartelado que no puedes salir franco no puedes salir o sea no bajas del barco más que para comprar víveres pero estás encuartelado porque estás listo para cualquier cosa y México se había prestado a esa cualquier cosa porque nosotros les vendíamos petróleo a Estados Unidos y nuestra fuente de ventas eran nuestras plataformas petroleras México no entró en guerra pero sí ayudó tantito en ese sistema de estar al tiro yo yo deserté en cuanto me bajé del barco para comprar media vaca y dos toneladas de verduras no cometí el error porque al final tomé la decisión pero le hablé por teléfono a mi mamá para decirle estoy bien estoy vivo todo tranquilo y no no se me super echaron al drama porque aparte yo me había ido de casa ya sabes como uno es de chamaco baboso de 18 años y eso fue le dije pues sí estoy acá en Ciudad del Carmen Campeche vamos a estar aquí tres días cargando de víveres yo era camarero de capitanes entonces era responsable de bajar con el jefe de cocina a comprar la media vaca y comprar las toneladas de verduras y rellenar de agua potable otra vez y vámonos para de regreso a la sonda y al otro día veo que mi hermana llega y se apersona ahí para regresar conmigo o sea tengo la misión de que te me bajas de ese barco y te vas a la casa entonces como yo ya estaba un poquito hasta la madre no o sea sí fue una aventura fantástica pero muy difícil es verdad y dije pues sí chingues madre entonces regresé al barco vendí todas mis cosas y me bajé y nos fuimos de regreso el caso es que ya llegando a Veracruz con mi mamá me dice bueno pues ya o sea ya ya estuvo bien tu desmadrito ponte a estudiar yo puedo darte la beca por ser maestra de esta escuela particular me dan la beca del 50% tú no seas cabrón y consiguete la del 100% o no y así le hice me sirvió muchísimo esa escuela Cristóbal Colón de Veracruz para conocer a quienes me ayudaron muchísimo a a ver otras cosas ¿no? me hice amiguito de una sarta de cabrones tres años menos que yo cuatro años menos que yo pero que les encantaba leer y les encantaba la buena música y les encanta ¿sabes? entonces me hice amigo de esos cabrones son mis mejores amigos son mis hermanos del alma los sigo viendo y disfrutando son mi flota mi flota mi flota del alma y gracias a ellos es que pude pues quitarme un poco lo pendejo ¿no? leía con ellos y de todo y escuchaba de todo y discutíamos de todo y te digo uno de ellos es Luis Mireles que resulta ser sobrino de Flores y así fue el caminito pero lo de la cantada resulta que en ese contexto de la prepa mi mamá como maestra de artes plásticas también era maestra de teatro y se ponía a hacer el diluvio que viene y que el musical y que la chingada entonces ponía a sus actores y los actores le renunciaban dos semanas antes del estreno y ahí está tu pendejo y apréndete de memoria el papel protagónico y cántale porque resulta que era cantado y ahí más o menos se me dio la cantada con mi mamá haciéndola de musicales ¿no? de vaselina del diluvio que viene de madre y media y por eso fue que como que lo rescaté y luego que la serenata por aquí por allá y también eso es otra cosa que me ganaba una lana llevándoles serenatas a 25 mamás el 10 de mayo en la colonia porque me gustaba la cantada y no cantaba mal las rancheras entonces ahí más o menos por ahí se dio no cantas mal las rancheras a la fecha ahora platícame del rapé cafetero ay bueno pues que no es mucho que decirte soy habitante de este planeta y he aprendido a lo largo de todos estos años a disfrutar cada vez más de las buenas cosas ¿no? entonces como como te decía al principio que vas aprendiendo a seleccionar lo que consumes de información bueno pues aprendes a consumir lo mejor de la comida que te puede dar este planeta lo mejor de algo tan sabroso como es el café yo aprendí a tomar café soluble oro y perdón por las marcas pero de esas que les echabas tres pinches cucharadas de toneladas de azúcar y remojabas tu pan y así crecí fue hasta que llegué a la ciudad de México que aprendí a tomar café y ahora puedo decirte que encuentro este eliminar a los distribuidores y voy y le compro directamente al campesino y así también lo he hecho con algunas otras cosas con el mezcal creo que está padre bueno cada quien son muy importantes los distribuidores pero yo he aprendido mejor irnos con directo a la fuente directo a la fuente ¿cuál es tu mezcal favorito? se llama la locura espero que no lo meta en problemas ¿y agave? ¿tienes un agave que te guste? el tobalá el tobalá el tobalá te lo disfruto pues muy fuerte pero el cuish creo que es mi favorito yo también y bueno no lo mencioné en la presentación pero ahora platícame del rapé carpintero ah cabrón no también ¿qué puedo con eso? pues no es otra afición es otro como hobby creo que es muy 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 padre para mí poder construir con mis propias manitas lo que quiero tal como lo quiero y como lo imagino al principio era muy mal echote ahorita cada vez voy siendo menos mal echote no se me cae ninguna repisa o si quiero una cabecera la quiero como yo la quiero y a la medida que yo la quiero bueno que la quiero con mi pareja no la diseñamos juntos o si se necesita un mueble de la cocina para la verdura la diseño yo o sea o tienes este material entonces simple y sencillamente es no tanto carpintero es resuelves un problema de espacio si necesito un librero lo necesito de tantas dimensiones para mis libros porque tienen tantas dimensiones y si necesito un mueble para mis para mis papeles pues también básicamente es eso es no es no es que sea carpintero me encantaría aprender más y soy adicto o sea tú ves mi tiktok y ves así constructores y herramientas no 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 pero sabes por qué lo consumo lo consumo para ver a instructores de ejercicio para viejitos como yo o instructores de carpintería o sea tú lo abres y ves y no pasa otra cosa más que eso ya afortunadamente el algoritmo entendió que no me interesa otra cosa más que eso entonces está chingón sí no o sea aprende a usar lo que hay para tu beneficio y que el algoritmo entienda de qué es lo que quieres ¿no? y eso está padre o sea que el algoritmo no te gane a ti o sea yo viejito ya entiendo lo que es el algoritmo que chinga su madre el algoritmo y dómalo dómalo domínalo salud por eso tengo la duda de cómo 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 descubriste o cómo supiste trabajar con humor creo que es de las cosas más cabronas que existe ¿no? hacer reír o la comedia como tal ese mundo es no no todavía no lo logro es el más difícil hay colegas que les brota así a Patricio les le brota o sea tiene un un sentido del humor tremendo no es yo he tenido que aprender a medio hacer las cosas que en donde das el encontronazo entre dibujo y el mensaje escrito para medio hacer humor pero no soy un humorista no soy nada chistoso al contrario soy una aburridazazazo lo que trato de hacer es encontrar ahí el mecanismo o sea después de tantos años de hacer esto medio le encuentras ahí el mecanismo son mecanismos mecanismos del humor son 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 trucos no lo puedo decir trucos pero sí como trucos de magia de cualquier mago sabe cómo combinar algunos elementos y logras lo que parece humor pero básicamente es una trampilla hay gente que sí tiene un muy buen sentido del humor a platicando con el Guera y con Hernández con el Fisgón o sea aprendes porque aprendes no es que Guera es un monstruo no es un maldito monstruo es mi hermanazo del alma lo quiero mucho y afortunadamente sí querido Toño he aprendido bastante a ser menos pendejo básicamente es cuando te haces cuando pretendes ser alguien más o pretendes ah sí me quiero ver inteligente no o sea mejor mejor este este sé tal quien eres y y ya brotará lo que tenga que brotar si eres este si eres tonto pues pues este chingale para que se te quite un poquito y ya a leer poquito a leer un poquito aunque sean unas caricaturas una novela gráfica sí 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 ahorita que dices esto de los trucos platíqueme un poco de tu proceso creativo cómo funciona cómo vas abordando sí lo que te decían hace rato bueno te despiertas y lo primero que quieres hacer es saber qué pasó mientras dormías o sea básicamente es de que todo el tiempo te mantienes informado o tratas de mantenerte informado y hasta compartes información y te comparten información porque incluso hay gente que dice oye eso te puede parecer relevante llega un punto en el que te toca ya sentarte a trabajar pero ya para ese momento ya debería ¿no? o debes estar lo suficientemente enterado para saber definir cuál es el tema del día hay muchos temas a veces si tienes que tomar echarte un volado pero es este esa es tu tu decisión o sea hay cosas que puedes decir no se lo puedo decir mañana o lo digo en otro espacio pero hoy tengo que decir algo o tengo que diseñar algo para que mañana se haga publicado y que y que se convierta en 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 un tema de conversación tu cartón o tu punto de vista y el 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 detalle es en ya llegar al papel a sentarte a definir qué es lo que quieres decir o sea ya definiste el tema lo que quieres decir sobre el tema y ahora vamos a ver cómo lo vamos a decir cómo lo voy a decir o sea qué voy a usar qué elementos voy a usar a qué personaje si es el protagonista o si no lo puedo omitir puedo usar un truco que es la omisión pero para hablar de esa persona usas otra que esté medio relacionada o que sea antagonista o sea hay muchas maneras de decir las cosas sin usar así lo obvio ah voy a hablar cómo voy a hablar del café sin poner una taza de café no cómo voy a hablar de un de 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 una mierda sin poner la la mierda y hay muchísimas maneras muchísimas el chiste es buscar una manera original de decir lo que lo que lo que lo que quieres decir es siempre buscar una nueva manera de decirlo por eso tienes que buscar y leer y evitar repetirte con otros colegas o las fórmulas de siempre si vas a hablar de cacas no puedes usar siempre un este excusado no hay millones de maneras o de el reto de cada de informe de gobierno el el pinocho bueno cómo vas a decir que alguien es mentiroso sin caer en el pinochazo entonces ese es el reto entonces el el chiste es que empiezas a tirar a tirar imágenes a escuchar lo que estás diciendo en el México secuestrado bueno cómo voy a dibujar un México secuestrado no este escucha lo que lo que estás leyendo busca una palabrita dibujas dibujas las palabras dibujas las letras usas los logos usas las formas de la cara o no sé alguna particularidad del personaje ese es el proceso o sea es buscarle 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 a veces caemos en lo fácil del globito y en el globito haces el chiste eso es eso es relativamente fácil y digo relativo porque también tiene su chiste cómo redactas ese globito pero luego o sea si quiero yo hablar de 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 la censura la libertad de expresión y veo que el micrófono tiene como una reja ah miren hay una reja y de la reja puedo usarla como cárcel ¿sabes? hay muchas maneras de hacer caricatura rompes las leyes de la física porque es un dibujo y entonces pues dices lo que quieres decir pero por eso es un trabajo mental y de estar rayando el papelito hasta que lo encuentres ¿cuál de tus piezas son de las que te da más orgullo emoción que dices uff me pasé de cabrón ahí en el México secuestrado donde pude dibujar a una era una persona acomodada de tal forma que parece el mapa de la República Mexicana ¿no? de México este y es una persona amarrada con los brazos atrás y en la piernita esta es la península de Yucatán y este bracito es uno y entonces asomo la cabecita amarrada ese creo que ha sido el cartón más afortunado que he tenido porque fue así fue por serendipia que son los mejores porque no te lo esperabas o sea lo vas encontrando la serendipia es uno de mis ingredientes favoritos de la vida ¿qué es la serendipia? me encanta que hayas dicho esa palabra es de mis palabras favoritas encontrar lo que no estabas buscando ir hacia una dirección pensando que vas a encontrar algo y que te sorprenda te sorprenda porque encuentras algo que no estaba en tus planes estaba a chingados y me encanta porque habla mucho de ser receptivo y perceptivo y estar abierto a que impacte tu entorno exacto eso es fantástico qué cabrón justo lo que dices estar abierto a que te sorprenda nada más que te llegue así la imagen supongo que de repente te llega las sueñas también hubo una temporada en la que me dedicaba a estimular el proceso creativo de manera onírica terminaba de comer me daba el mal del puerco me acostaba pero ponía la alarma para que no me pase de media hora a una hora y en ese inter en la fronterita entre lo despierto y lo dormido que empieza como un jueguito te empieza a jugar ahí la mente con la conjugación de lo irreal y lo real pero vas con la información es a propósito porque es un proceso bien divertido te vas a cerrar los ojos sabes que te vas a jetear pero estás chingli chingli rumiando a una idea un nombre una información una palabra y estás buscándole o sea es como ayudar e inducir al sueño y la cabeza es como si como si metieras los dados así en un cubilete y exactamente cuando lo volteas es cuando cuando sale sale la idea y salen a veces ideas muy pendejas pero a veces no salían cositas interesantes y que podían darme caminito a otra porque no lo no lo hubiera podido encontrar absolutamente despierto porque tengo millones de distractores y estoy cansado no estás enfocado pero cuando cierran los ojos se sedimenta todo entonces va así y como como Tetrix puede ser otra imagen porque vas así van bajando las piezas y entonces el sueño como que lo va sedimentando y ching se encaja y surge entonces vas y te despiertas y no manches a ver apunta eso antes de que se me olvide porque también puede pasar eso vemos con libreta al lado sí sí bueno ahorita ya no tengo tanto ese ese sistema porque me he obligado a hacerlo despierto no o sea de pero pero sí de que bueno ya relájate ya apagala porque luego tengo prendida la tele todo el día no mejor pon una musiquita no ya se cito la clásica o algo que me gustó pues no tiene que ser a huevo eso entonces vas y lo encuentras pero sí es rayando 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 ¿cuál de las por el otro lado cuál de tus piezas te ha dado más problema peligro? no no recuerdo que uno en particular no han sido han sido situaciones una serie de situaciones lo que pasó en Jalapa fue lo de ser amigo de Regina y de algunos otros Regina Martínez y de otros otros corresponsales esa fue una situación de de relación laboral y y una cacería esa fue una cacería y por eso nos fuimos pero de ahí este en fuera no yo creo que básicamente es una serie de cosas la última amenaza de muerte creemos que fue porque fuimos a cantarle serenatas a las estatuas de los pinos y a los dos días este apareció la amenaza ahí en facebook y ya se levantó la denuncia y toda la cosa pero básicamente es eso es haces enojar a a algún chinchincle que quiere hacerle este lamele las patas a algún jefe o algo así por el estilo que eso fue lo que más o menos ha pasado ¿cómo te enfrentas emocionalmente mentalmente a una situación así de amenaza? la primera fue de la de la chingada y ahí fue de angustia y estrés y depresión y vámonos y y hacer muchas muchas tonterías pero ya con con la con el tiempo te vas dando cuenta de que así está esto así es esto son sobre todo mentadas y ya te acostumbras a las mentadas a lo que no hay que acostumbrarse es a las amenazas eso es lo que no creo que haya que o sea no creo que haya que tomar ninguna a la ligera no en este país claro platícame platícame que te mantiene inspirado ¿cómo te inspiras? pues no es inspiración es trabajo la inspiración te encuentra trabajando lo dijo Picasso pero y tiene mucha razón o sea es trabajar 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 o sea la inspiración es que es esa constancia ¿no? es la constancia o sea es trabajar 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 y estar pensando todo el tiempo esto me puede servir ¿no? y entonces lo separas encuentras una imagen la separas la guardas la almacenas es básicamente eso es todo todo es todo es materia prima para tu trabajo todo absolutamente todo lo que te rodea puede ser puede ser útil en algún momento para algo ¿no? ¿tomas muchas notas? no bueno mentales más o menos pero a veces sí o sea tomo notas en algún lugar y luego también tengo un problema de disciplina porque apunto todo en todos lados entonces ya aprendí a tener menos libretas pero pues sí trato de tener ahí los post-its o rayo de plano en el escritorio negro este ahí apunto en lápiz y ahí luego lo veo ah sí está ¿no? o guardo muchas fotos ¿no? que me pueden servir o textos los guardo por capturas de pantalla o ligas lecturas que tengo que hacer después me sirve mucho leer el periódico tal cual o sea el periódico abrir el periódico leerlo con calma o sea invertirle el tiempo todo todo es útil es una inversión oye a ver este análisis este tema esto no lo tengo claro no tengo la menor idea de esto que están hablando pues leele ¿no? porque necesitas este tener esa información entonces si vas vas almacenando vas es un archivero gigante mental y te ayudas del telefonito y te ayudas de la libretita y te ayudas de 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 todo de todo lo que te rodea siendo siendo así de el observador que que eres ¿cómo ves ahorita dónde estamos hacia dónde vamos? ay como país como planeta como humanos como humanos como humanos si yo iría más lejos del país porque siento que lo que hemos estado hablando creo que esta impunidad de la que hablamos y tal claro conocemos muy bien la mexicana es descarnada es terrible es es inhumana más creo que esa impunidad es sistémica o sea se representa de diferentes actores colores y demás pero en todas partes de donde volteamos a ver creo que encontramos eso incluso queda claro con lo que platicamos hace rato de los testigos o sea donde vayamos vamos a encontrar estos casos en los que están silenciando voces en los que no se quiere que haya una una población culturizada educada crítica creativa ay mira pues yo no tengo muchas esperanzas pero si la mi optimismo es muy limitado pero lo tengo ¿no? a pesar de que revisas la historia y te vas dando cuenta de que son ciclos que se repiten de manera brutal y que las generaciones se van engordando las generaciones se van engordando de 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 un desprecio hacia sí misma ¿no? o las que creen que son de otro color y son de otro país entonces hay un desprecio y entonces los pobres y los ricos y los blancos y los oscuros entonces es ahí donde reviso y digo híjole esto se va a repetir se va a repetir ¿no? en la siguiente generación veo veo así que vamos pero poquito 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 muy poquito nos van nuestros tataranitos se van a a atacar de risa cuando vean y revisen que cómo transportamos el gas en las calles y cómo cómo es que nos transportamos cómo cómo usamos shampoo descarada sí este bueno tú y yo no pero sí mucha gente ¿cómo? ¿sabes? pero creo que en verdad hay yo tengo un poquito de esperanza o sea lo único que sí me queda claro es que sí tengo que hacer lo posible porque la gente que quiero la gente que me rodea se convenza de que tenemos que ser menos idiotas como seres humanos y cuidar muchísimas cosas ¿no? informarnos mejor y comer mejor y estar mejor este no tanto para el planeta sino para nosotros o sea que que mi hijo que mi pareja que mis amigos ¿no? que incluso mi padre este después de tantos años de estar mal informado pues me vio informarle un poco de este oye lo que te queda en este planeta llévatela suave ¿no? este creo que eso es lo importante ¿no? no podemos cambiar todo el planeta entero pues suena trillado pero pues cambia ahora sí que cambia tú primero cambia cambia tú mismo creo que si de eso nos convencemos vamos cambiando todos y se va a ocurrir una sinergia ¿sabes? un consciente colectivo lo vamos comentando lo vamos compartiendo así como tú y yo aquí ¿no? este mucha gente va a creer que estamos este completamente idiotas bueno mucha gente no entonces pues tratemos de de afianzar un convencimiento de mucha gente que nos nos está escuchando nos está viendo ahorita y que quizás no estaba del todo convencida que posiblemente por aquí sea este caminito ¿no? informarse mejor entender mejor y ser más disciplinados y trabajar con lo lo que te apasiona o sea que por ahí es el caminito y creo que todo eso es libertad sí sí libertad de mente de cuerpo de acción de todo pues al menos que tengas la libertad de decidir de decidir por dónde te vas a a esclavizar y no es esclavizar es simplemente es o sea que no decidan por ti exacto a dónde te vas a ir sino que tú decidas exactamente por dónde irte luego hace rato como mencionábamos y hablábamos de la pandemia que sí puede ser ciertamente una manifestación del planeta como tal más creo que también lo que estamos viviendo nos sirve como una oportunidad o es una coyuntura para realmente echar un paso para atrás y ver el mundo y entender cómo todo está organizado y cómo este lo que decís ahorita este neoliberalismo está conectado por todos lados gobierno iniciativa privada farmacéuticas es como los millonarios son más millonarios y los demás estamos mucho más jodidos y la situación está muy muy complicada y creo que eso nos debe de ayudar a reconocer a criticar pues a no seguir así como en esta borregada de lo que la televisión nos diga ese es el otro punto que si no nos damos cuenta ahorita con esta porque nos tienen apabullados con miedo tú no prendes la televisión y no te van a decir cómo reforzar tu sistema inmune no te van a decir que salgas mínimo a tomar un poquito de sol y unas 30 sentadillas diarias nada de eso te van a decir te van a decir cuántos muertos los acumulados las nuevas cepas todo lo demás pero nada que te dé un poquito de luz exacto no al contrario no camines súbete al coche para ir a la ciudad no se abrace no se abrace espérate sí exacto es una oportunidad lamentablemente una oportunidad letal es una circunstancia fatal pero bueno sigues respirando pues este cambia tu chip sigues respirando cambia tu chip tienes la fortuna de seguir respirando cambia tu chip si respiras cambia tu chip ahorita que dices eso dime que es para ti no ser no ser zombie precisamente no cambiarte el chip no cambiar el chip no entender que tienes que levantar la vista que tienes que informarte mejor comer mejor que tienes que evitar la la borregada y evitar la corriente no es tampoco ay tengo que ser contracorriente no simplemente por qué estamos yendo en este en este caminito por qué estamos en esta corriente solamente es eso o sea pregúntate todo el tiempo por qué te están repite y repite y repite que es por ahí duda de cuando te repitan muchas veces que es por ahí voltea voltea nada más igual y si si es por ahí pero duda creo que ni siquiera es una acción de bueno si es por ahí pues entonces voy contracorriente no es detente respira observa critica investiga un poquito exacto y ya entonces decido ah no si es por ahí ok ya investigué si tienes razón hey todos flotas si es por ahí o no oigan hey oye ya te diste cuenta sabes o sea nada más nada más que toda la plática y todo me da mucha hace unos días que revisitaba justo este este documental de moneros que hicimos hace unos años que les pedimos justo que dibujaran algo tú dibujaste un ojo y una persona saliendo del ojo y creo que es una imagen poderosísima desde el ojo el tercer ojo que tenemos que abrir el ojo que nos quieren cerrar la boca que nos quieren tapar como esa importancia ahorita veo como una gran importancia en este salirte del ojo como el ojo que nos observa el ojo que nos vigila ahorita más que nunca y me acordaba de ese dibujo pero así más o menos qué cabrón está poderosísimo más vigente que nunca más o menos sí 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 le diste en el clavo tú le diste en el clavo rape querido te agradezco muchísimo la plática ha sido de verdad una un viaje completamente conocerte gracias por la inspiración y por todo el trabajo hay que continuar hay que continuar esta plática hay que seguir resistiendo abajo el neoliberalismo los sistemas todas esas mamadas hay que ponernos a dibujar y ser felices y libres gracias pues a seguirles respirando y gracias creo que es la entrevista más larga que me han hecho en toda mi vida y te lo agradezco muchísimo porque más que eso fue una buena charla no hombre gracias a ti gracias a todos los que nos escuchan gracias al equipo no zombies sigan we are not zombies no somos zombies estamos más vivos que nunca gracias Rope no gracias a ustedes en serio chí ¡Gracias!